Sí, realmente estamos muy contentos porque hace bastante que queríamos llegar a este momento y bueno, la pandemia nos frenó un poco, pero bueno, siempre agradecido con Gustavo y con Bomberos de Belvil que nos brindaron toda la información para que esto sea un éxito. Estamos contentos porque siempre la gente de Leone colabora mucho con nosotros y consideramos que esta no va a ser la excepción. Y ya nos sentimos con el éxito asegurado desde entrada ya. Bueno, todo este tiempo de pandemia hizo que no se pudiera presentar y demás, bueno, pero ya están los primeros socios. Y yo creo que nos sirvió también un poquito para armarlo un poco mejor, institucionalmente hablando, con tema banner, con tema de programar todo para que se pueda hacer la gente socia en forma digital. O sea que yo creo que se aprovechó bastante bien el tiempo. ¿Cómo se dio esta posibilidad de contacto con los Bomberos de Belvil? Gracias a Dios, bueno, así como Bomberos por ahí, la parte activa se capacita para siniestros, nosotros estamos permanentemente capacitándonos para la parte administrativa, que la verdad que es una tarea ardua. Y bueno, Belvil fue base de tres niveles, o sea, tres años de cursos que nos estuvimos asistiendo. Y bueno, ahí nos conocimos con Gustavo y con la gente de Belvil y nos fuimos interiorizando en el tema y nos gustó. Y siempre ellos nos dijeron, tienen que lanzarlo, lanzarlo. Y nos pareció una idea genial y bueno, se dio acá en Leones en este momento. Recordemos que surgió un medio de golpe cuando nuestro programa socios que teníamos se cayó y salió, se gestó este triángulo virtuoso que siempre llamamos nosotros a Voluntario 3000. Y esto nos permitió a nosotros seguir funcionando en nuestro cuartel, pese a que se reciben las ayudas del Estado, tanto provincial, nacional como municipal. Sabemos que todos esos subsidios son con gasto específico y muchas veces casas tan básicas como la capacitación no están contemplados, por ejemplo, en tanto el nivel nacional como provincial, se lo puede incluir. Y realmente hay que sacarse el sombrero que nuestros muchachos son verdaderos profesionales. Y para eso cuesta y cuesta si invierte, no es un gasto, ¿no es cierto? Se invierte mucho dinero. Para eso son estos pequeños aportes que hace la ciudadanía, este Voluntario 3000, este círculo, mejor dicho, el triángulo virtuoso. ¿Por qué? Porque todos nos beneficiamos. El comerciante se beneficia con la propaganda que le hace la Sociedad de Bomberos Voluntarios y también con el servicio de bomberos voluntarios. Cada uno de los individuos o habitantes de la población se beneficia también del descuento que le hace ese comerciante y también con el servicio de bomberos. Y nosotros nos beneficiamos porque nos dan los recursos para hacer los que nos gustan, cuidar a la población. Entonces, por eso decimos que es un triángulo virtuoso, que todos nos ayudamos. Es muy bueno y hoy feliz de estar aquí en Leones, que es la segunda ciudad que ya la adopta. La primera había sido Varadero. Ya está funcionando hace varios años. Allá también fue de una charla que surgió y prendió la idea. Y realmente es muy, muy bueno, por lo menos para nosotros nos ha sido de éxito. Y sé y descuento de que aquí los amigos de Leones también lo van a hacer. Excelente. Todo como lo han planificado. Obviamente que también lo vamos a poner en práctica. Hemos estado hablando recién con Celeste para algunas ideas de transformarlo. Así que ella también prontamente, posiblemente, nos ayude. Y bueno, todo se aprende, de todo se saca algo para crecer. Por sobre todas las cosas, este crecimiento es para beneficio de la comunidad. Porque más allá de que el cuartel se beneficie con recursos, los grandes beneficiados son la sociedad, que puede tener un plantel o un respondiente profesional que lo atienda. Y en ese momento estoy seguro de que necesitan y van a estar agradecidos que tengan el mejor equipamiento, el mejor profesional, para que ayude a mitigar un poquito el dolor que están pasando.